Desde Rincón Beach Resort, aquí disfrutando de toda esta naturaleza espectacular, les queremos presentar esta sección muy, muy, muy interesante que se llama Bellas Artes. Saludos, estamos aquí nuevamente en nuestra sección de Bellas Artes con esta servidora Vanessa Fernández de Mil Máscaras Academy. Este día vamos a estar presentando cómo el baile te ayuda a ti en tu vida, desarrollándose socialmente. Recuerden que siempre hemos ido en la línea de cómo las Bellas Artes te ayudan a desarrollarte a ti como persona. Y hoy tengo cuatro invitadas que son parte de nuestra academia, bailarinas y otras son muchas cositas más, así que vamos a conocerlas rapidito. Tenemos aquí a Gloria Anis, estudiante de modelaje y baile. Tenemos aquí a Keishlin, también estudiante de modelaje, baile, y también ha tenido varias experiencias en actuación ambas chicas. Tengo aquí a Gloria Echón, que la tenemos nuevamente con nosotros, también esta vez como en su etapa de bailarina, y tenemos aquí por primera vez con nosotros a Michelli. Michelli es parte de nuestras bailarinas. Bueno, vamos a conocer un poquito más de cómo el baile a ellas les ha ayudado en su vida personal. Vamos a empezar aquí con Loriel. Loriel, llevas muchos años con nosotros, eres bailarina de ballet, eres bailarina de baile moderno, has bailado hip hop, has bailado salsa, has bailado de todo. Cuéntame un poquito sobre tu experiencia rapidito para que yo esté involucrando. Pues, Vanessa, verdaderamente yo encuentro que el baile es una de mis bellas artes favoritas, y pues gracias a que soy parte del grupo de baile, he podido participar en Puerto Rico, y fuera de Puerto Rico, bueno, fuimos a bailar a Disney dos veces, en los diferentes talent shows, y me he podido desenvolver en el área del baile, que realmente me encanta. Y pues, la seguridad, he abregado mucho con mi seguridad como persona, y como me desenvuelvo con la gente. Perfecto, ya conocen parte de cómo el baile puede desarrollar en ti una persona diferente. Vamos ahora con Keishlin, aquí Keishlin ahora es nuestra menor, aquí ahora mismo. Keishlin ha estado con nosotros desde prácticamente que tienes como siete años. Y Keishlin fue modelo, ahora se dirige más en lo que es baile, y tienes una nueva taca que va a ser bailarina de baile. Cuéntame cómo a ti te ha ayudado, eres estudiante de CROEM, que también perteneces al ritmo de baile. Cuéntame cómo te ha ayudado el baile en tu vida. Pues, ya que me lo he dejado de una muy temprana edad, el baile se ha convertido en parte ya prácticamente de mi vida, y puedo considerar como más que un hobby, el baile es mi pasión. Y, pues, gracias a que estoy en mi máscara y, pues, me he podido desarrollar más, el año que viene, si os permite, pues, seré la líder del grupo de bellas artes del área de baile en CROEM. Perfecto, vieron que eso nos ayuda a lo que es la seguridad y, sobre todo, liderazgo. Vamos a conocer aquí a Gloria, que es una de nuestras home mothers, y también aquí es parte del grupo de baile y bailarina. Cuéntame, Gloria, ¿y cómo a ti te ha ayudado ahora que vas a dar un nuevo paso a entrar a la universidad? Y sé que tienes un interés sobre llegar a lo que son las abanderadas del colegio. Cuéntame. Así es, pues, Vanessa, gracias al baile, porque nunca tuve esa seguridad de poder ir a la oficina, nunca me atrevía, siempre era mi timidez, yo tengo una timidez horrible, y gracias al baile he dejado eso y he podido tener una mejor seguridad. Y gracias a todo eso, pues, he tenido un nuevo rumbo, ya como quiero pertenecer a las abanderadas del colegio. Fui a la audición y me tomé esa iniciativa. Y también, como dice Glichling, crear liderazgo, porque uno nunca se atreve a hacer las cosas hasta que va aquí. Perfecto, ya ven, como estas chicas se han desenvuelto de maneras diferentes, simplemente comenzando con bailar. Tenemos aquí, por último, a Michely. Cuéntame, Michely. Michely estuvo con nosotros bien pequeñita, tuvo una leve pausa de un par de añitos, y nuevamente ahora está con nosotros, hace un par de añitos aquí con nosotros, en su nueva etapa ya de adulta. Cuéntame, ¿cómo el baile, sé que te apasiona, cómo te ha ayudado a ti como persona? Bueno, Vanessa, gracias a ti y a la academia, yo soy súper insegura y bien tímida, pero el baile como que me ayuda a destacar eso. O sea, me olvido del baile, de la timidez, de la inseguridad y me convierto en otra persona, como si fuese otra personalidad diferente. Pero todo ha sido gracias al baile, el baile me ha ayudado demasiado en mi físico también, gracias al baile pude grabar 60 libras y eso fue, de hecho, fue una de las razones, porque dejé la inseguridad y la timidez por eso mismo, pero todo fue gracias al baile. Ya vieron, mira, bajate, eres líder, te asegura de todo. Créanme que para desarrollarte en las bellas artes no tienes que ser bailarín profesional, actriz, modelo, simplemente esto te ayuda a desarrollarte así como persona en la sociedad. Bueno, yo espero que hayan aprendido un poquito sobre estas chicas, ¿verdad?, y su vida personal en cuestión de las bellas artes. Y recuerden que nos pueden conseguir en el teléfono 787-849-1423, ubicado en la cafetera número 2, Marginal de Espabellos de la Victoria. Recordando que próximamente tenemos campamento de verano y comenzamos en agosto lo que es Mis Máscaras Academy, nuestra escuela bilingüe especializada en bellas artes. Los esperamos en nuestra próxima edición. Gracias. Gracias. ¡Gracias!